Y una organización que busca combatir el consumo de la metanfetamina entre jóvenes recibió una importante donación para seguir con la campaña de educar sobre los problemas que representan las adicciones. Rosana Romero nos tiene los detalles. La organización 10.000 niños, conocida también como SAFE, recibió hoy un donativo de 15.000 dólares para seguir luchando contra la adicción de drogas entre los jóvenes. El pastor Troy y la primera dama Dawn Kivons fundaron la organización con la meta de lograr que ningún niño use drogas. Tenemos que educar a la juventud, especialmente a los padres, también que le avisen a los hijos. La droga está dañando a la juventud. El futuro de mañana se está terminando aquí. Los muchachos no tienen oportunidad de subir y terminar con su educación. En el evento realizado en la escuela Mónaco, asistieron dignatarios y líderes comunitarios, al igual que docenas de alumnos que participan en el programa SAFE. La campaña 10.000 niños busca evitar el consumo de drogas, especialmente el de metanfetaminas, entre los jóvenes, realizando diferentes eventos dentro de las escuelas y también realizando reuniones entre padres e hijos y repartiendo boletines informativos como este dentro de todas las escuelas. Las autoridades dicen que este año arrestaron a más personas relacionadas con la venta y tráfico de metanfetaminas en Las Vegas y que se descubrieron nueve laboratorios clandestinos en comparación a cuatro años atrás, donde habían descubierto más de 400. Con el donativo se planea imprimir más folletos educativos, organizar reuniones después de clases y sobre todo lograr sacar a los jóvenes adictos del oscuro mundo de las drogas. Para Conteo de Noticias, Rosana Romero, Telemundo. Gracias, Rosana, por este reporte.